Canal 6 TV La Secretaría de Salud alertó a los viajeros a tomar precauciones antes de visitar algunos de los países en los que se ha detectado el brote de sarampión, como en Europa, Estados Unidos y el sur de América, para reducir el riesgo de contagio. Recomendó aplicarse la vacuna triple viral preferentemente 21 días antes del viaje o al menos 14 días previos. Durante su estancia o tránsito en países con epidemia, exhortó a lavarse las manos con frecuencia, evitar tocar ojos, nariz o boca y cubrirse al estornudar o toser, además de evitar el contacto con personas enfermas, ya que el sarampión se transmite por contacto directo. Los síntomas de contagio son fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, manchas pequeñas dentro de la boca, ronchitas en cara y cuello y posteriormente en todo el cuerpo. La Dependencia Federal instó a las personas que presenten algún síntoma de contagio a no automedicarse, evitar contacto para reducir la propagación y buscar atención médica de inmediato, además de informarlo a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica al número 0180044800. En Estados Unidos, los estados afectados son California, Colorado, Connecticut, Georgia, Illinois, Kentucky, Nueva York, Oregon, Texas y Washington. También se han notificado casos en Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y Venezuela, así como en países de Europa. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.